Que te vas Que ya me olvidaste y que no volverás Que ya no te llame y no te busque más Que borre las fotos, también los whatsapps Que te mandaba al celular Ya no queda nada por donde buscar Nos queda el recuerdo pero nada más Y aunque así te quiero tengo que aceptar Y que te marchaste con una mentira Sin pensar en nada me olvidaste Solo un día te fuiste en tu rollo Sin saber lo que sería De este pobre vato y el amor que te tenía Si no me querías Pudiste ser clara y dejarte de tonterías Te sentía mía pero fue una fantasía Yo olvidé mi vida por alegrarte los días Y si no me querías Que jugabas Y ha sido más consentido Ya no se puede Ya ni hablar Me quedé en el aire y esta soledad Que no se me pasa y no puedo olvidar No sé que me hiciste pero la verdad Es que te extraño Y al final Termino cantándote con un mescar Borracho en el after viéndote bailar Viviendo lo nuestro estás con alguien más Sin importarte Sin importarte ¿Qué me pasaría? Sin pensar en nada me olvidaste Solo un día Te fuiste en tu rollo sin saber lo que sería De este pobre vato y el amor que te tenía Si no me querías Si no me querías Pudiste ser clara y dejarte de tonterías Te sentías mía pero fue una fantasía Yo olvidé mi vida por alegrarte los días Si no me querías 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 Si no me querías